Y bueno, continuamos con las entrevistas internacionales. En este momento me encuentro con Estefanía Orrego y ella viene desde Colombia, ahora pertenece al Club Deportivo Vita. Estefanía, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias a Dios. Gracias. Coméntanos cómo ha sido estos días, cómo has estado en nuestro país. No, pues, todo ha sido muy bien, me he acoplado bien, gracias a Dios. Y no, pues también todo gracias al equipo que nos recibió de la mejor manera. ¿Cómo llegaste a Deportivo Vita? Eh, pues, tenía un contacto acá de una compañera y ya habló, pues, con la presidenta del club y logré venir a ser parte del equipo. Muy bien. Hoy fue el último día de una semana llena de actividades de fútbol femenino. ¿Qué te ha parecido esta semana? No, me parece muy bien, me parece muy bien que traigan referentes como Carolina Pineda, periodistas, que en realidad apoyen el fútbol femenino porque hemos visto que hay con qué, solo que nos falta ese apoyo, mostrar, ¿no? Y queremos, pues, obviamente, que acá en Bolivia se haga una liga profesional como tal y necesitamos todo este apoyo que hemos hecho toda esta semana. Muy bien, ahora el Club Deportivo Vita tiene jugadoras venezolanas, jugadoras colombianas y ellas bolivianas. ¿Cómo es esta mezcla de nacionalidades? No, pues, obviamente el comienzo fue extraño, pero ya después todas somos una familia, ya depende de donde seamos, todas somos iguales y nos ha ido muy bien. Gracias a Dios. Muy bien, un saludo para toda la gente de Colombia y para toda la gente que sigue a Fútbol Conecto. Muchas gracias, muchas gracias por apoyar todo este fútbol femenino que en realidad lo necesitamos. Muchas gracias. Gracias.